Confiar en ti. Solo quiero vivir. Digamos que ya, güey. Güey, hasta venías con una pinche espada, güey. No, hasta la acabo de agarrar, lo juro. Pues ya vete, culero. ¿Qué? Ya, güey, no quieran pedos. Tú y decías... Ah, de cierto. Ya, cabrón. ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? No, no, no. Hijo de puta. Ya, ahora sí, ya. No, mamá. Me cansé de morir. No, no, no. No, no. No, no, no. No agarraste nada de mi loot, ¿verdad? No Porque si no, si me cabreo Ah, honguitos Vamos a matar ahí, ¿eh? No ha muerto y tiene bastante experiencia Güey, nosotros tenemos cero, güey Vamos, vamos, vamos Quiero experiencia 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 Pumballeta Se le quedó trabado o qué Hijo de su puta madre No, güey, ya No mames, no Ahí está No, 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 no Ahí está Ya, pero no agarres nada No agarres nada ¿Para qué, ya? Solo lo que me pertenecía La experiencia ¿Cuál experiencia, güey? Ya, esa era mía De que había agarrado patatas Ah, bueno Pero sigue siendo mía Me puse una manzanita de noche Soy la hostia Qué pendejo, güey Por gastar en estas mamadas Eh, ¿tú te dices mis cosas O las dejaste ahí? Solo quería venganza Ya, la papa Agarro una papa Ay, chinga, ¿dónde? Están acá en el agua, güey Aquí, ¿no? Ya, ahora sí Una Agarraste mis papas Adiós Ah, hasta te chingaste Varias Puto Adiós Soy inocente, soy inocente Oye, ¿no tienes más tierra? No, adiós ¿Seguro que adiós? ¿Sí? Ay, ay Es hora de dormir, a mí No, no, no No, no Güey, güey, güey ¿Qué pedo? No, mataste a mi perro ¿Cómo no mataste a tu perro? Mira Adiós Te mamaste ¿Ya te sacó? Ahorita jugamos acá Tengo hambre Sí Sí, yo también Va Tengo hambre Más